Hola, humano. Bienvenido a la segunda entrega del cortodocumental de Marginal Media sobre el imperio de la alimentación. Mi padre, que en paz descanse, murió a los 76 años de edad, de un cáncer de estómago. Pocos meses después murió su sobrino. Creo recordar que con sólo 55 años, también de cáncer de estómago. Interesante, vivieron vidas similares y murieron de lo mismo. Ambos se criaron en el mismo pueblo. Trabajaron duro al aire libre. Ambos se alistaron en el ejército y luego continuaron sus vidas con otros oficios. Nunca fumaron, no eran bebedores, vivieron en un tiempo y lugar donde las drogas que consumimos hoy ni se conocían. ¿Qué los mató entonces? Los mató que hace 30 años, cuando murieron, no había los tratamientos para combatir el cáncer de los que disponemos hoy. Pero aún hoy, con todo el avance de la medicina, el cáncer mata a 9 millones de personas cada año. ¿Qué causó el cáncer de mi padre y mi primo? Yo creo que fue el embutido. ¿Les gustaba el embutido más que a un bebé un chupete? ¿Y a quién no? Ellos, como yo, se criaron en la provincia de Salamanca, España. En este lugar, el embutido, el chorizo, el salchichón del lomo, el jamón, es más que comida. Es un producto artesanal. Es arte, identidad, orgullo de la tierra. Claro, que no deja de ser carne procesada, no fresca. Y la carne procesada, ya lo declaró la Organización Mundial de la Salud, es cancerígena. Ah, muy rico el jamón, sí. Pero esos nitritos usados como conservantes que se transforman por acción de la digestión en esos compuestos cancerígenos llamados nitrosaminas. Ah, y ese trocito del lomo, con su elevada cantidad de hierro hemo, que también estimula la creación de compuestos nitrogenados en el intestino que tanto poderío le dan al cáncer. ¡Ay, el choricito, por favor, el choricito! Esa chicha bien cocida, produciendo esos benzopirenos y aminas e hidrocarburos policíclicos aromáticos que asimismo son cancerígenos. Ah, la sal de los curados y los salazones. Ese exceso de sal. Esos ácidos grasos omega-6 proinflamatorios. Mmm, por favor, paro, paro, porque me está dando hambre. Vamos, que mi padre y mi primo murieron de gusto. Eso creo yo que los mató. Pero este vídeo no va sobre lo que les mató a ellos, va sobre lo que puede matarte a ti. Si mañana te diagnostican a ti o a un ser querido con cáncer, pregúntate si ese cáncer vino por la carne procesada o por alguno de estos otros ingredientes que voy a mencionarte a continuación. No es una guía exhaustiva de ingredientes potencialmente peligrosos. Es sólo un aperitivo para abrirte el apetito. Si conoces otros ingredientes como estos, por favor, comenta. ¿A quién no le agrada degustar un buen platillo con una sabrosa receta cancerígena? Mmm... Castoreo en tus natillas y helados. Si conoces un animalito llamado castor, probable que lo único que vas a saber de él es que roe árboles y construye pequeños embalses. Ahora vas a saber algo más. El castor produce una secreción de sus glándulas anales que él usa para acicalar su pelaje y marcar su territorio. Nosotros nos perfumamos con ella. Y nos la comemos. Es un aditivo alimentario perfectamente reconocido en los Estados Unidos de América que a menudo encuentran en listas de ingredientes nombrado como sabor natural. Para usarlo, se mata el castor, se le extrae la glándula que segrega el castoreo, situada entre el ano y los genitales, se seca y se usa como extracto de vainilla, principalmente en natillas y helados. Las buenas noticias es que el consumo anual industrial de castoreo se estima en unos 136 kilos al año. Así que raro va a ser que cuando te comas un helado de vainilla vaya a tocarte a ti estar chupándole el ano o los testículos a un castor. Pero bueno, ahora que lo sabes, seguro que esa refrescante imagen no va a irse de tu mente. Si piensas que me invento esto, lee el Quijote. En la cultura popular hay un chascarrillo asociado a la caza del castor. Se dice que un castor, sabiéndose acorralado por un cazador interesado en obtener el castoreo, prefirió arrancarse los testículos con los dientes con el fin de, a una costa de perder la vida, menoscabar el trofeo de su perseguidor. Y en el Quijote se encuentra recogida esta anécdota. Pelo humano en tu pan. Pan, pasteles, bollería, como los compres de la estantería de un supermercado, va a contener sí o sí cisteína, que es un aminoácido usado para que el producto dure más tiempo. Se produce por la fermentación de bacterias o se saca del cabello humano. Y en China la industria en torno a esto florece. Los peluqueros barren los suelos, venden sacos de pelo a los intermediarios, estos los llevan a plantas donde el pelo se separa de la suciedad a mano, de ahí pasa ya comprimido a otras plantas donde se mezcla en inmensas cubas de ácido, luego se convierte en polvo que es usado en la masa de las panaderías industriales de todo el mundo. Y ya luego te lo comes tú. La única manera de asegurarte que no comes el pelo de algún chino o china es comer pan y productos de bollería recién hechos donde la cisteína no haya sido usado como un aditivo a la harina. Anticongelante en tu bebida concentrada. Si buscas la definición de propilenglicol en Wikipedia verás que te dice que es un alcohol incoloro, insípido e inodoro, con una definición como esa que va a pintar dentro de la industria alimentaria. Suena como una cerveza que dejaste a media si encuentras días más tarde. Lo que el propilenglicol es, en realidad, es un líquido aceitoso compuesto de agua, acetona y cloroformo que tiene tantos usos como estrellas hay en el firmamento. Es el ingrediente primario de la pintura dentro de los paintballs, de anticongelantes para vehículos, de fluidos para aeronaves, del líquido usado en los cigarrillos electrónicos. También se usa como lubricante, desde el tendido de cables y máquinas de todo tipo hasta como lubricante íntimo genital. Se usa en cosmética, en las placas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, y en el chicle y en el concentrado de lima. Y si miras la regulación de las autoridades alimentarias del país en el que vivas, probable que te diga algo como la del país en el que vivo yo, que puede ser usado en el proceso de manufacturar cualquier alimento en un nivel necesario para lograr una función en el procesamiento de esa comida. O sea, nada. Vía libre. La próxima vez que te entren ganas de darte un gustito, te sacas el chicle de la boca y te frotas. Eso que te ahorras en lubricante personal. Y así el cáncer, en lugar de que te entre por arriba, te lo pillas por abajo. Ensalada de gérmenes. Esas bolsitas de hojas de lechugas y otras verduritas tan difíciles de resistir que encontramos en las estanterías del supermercado. Se han hecho populares precisamente porque queremos comer más sano. Pero esas bolsitas están entre los artículos más apropiados para darnos un disgusto alimentario. Las ensaladas verdes cultivadas directamente del suelo pueden ser fácilmente contaminadas con patógenos encontrados en la materia fecal. Por ejemplo, E. coli, listeria y salmonella. Algunos de estos gérmenes requieren desinfectantes para acabar con ellos, no solo agua. Cuando lees que tu lechuga ha sido prelavada, no quiere decir que haya sido desinfectada. No está libre de bacterias. De hecho, puede que sea todo lo contrario. Esas hojas de ensalada se lavan en tanques gigantes cuyo agua fácil que solo se cambie cada ocho horas. Sí, ese agua seguro que contiene cloro para mantenerla limpia. Pero las hojas de tu ensalada puede que ya hayan desarrollado una resistencia a elementos químicos que acaben con los gérmenes. Estos son más que especulaciones. En el Reino Unido, entre los años 1992 y 2000, cuando estas bolsitas de ensalada se popularizaron, el 6% de todos los envenenamientos alimentarios se asociaron con ellas. En los Estados Unidos de América y Canadá, dos personas murieron por un brote de E. coli a comienzos de este año. Y otras cuatro más han fallecido el pasado junio por lo mismo, en Los Ángeles, comiendo lechuga romana. Condimentos de insectos. En los Estados Unidos de América, un tarro de mantequilla de cacahuete de 250 gramos puede contener 75 partes de insectos. Y cuando digo puede, estoy diciendo que está permitido por la legislación vigente. Un litro de zumo de tomate puede contener 100 huevos de mosca o 20 larvas. Un kilo de harina tiene permitido hasta dos caquitas de rata. En Europa no hay límite alguno sobre el número de partes de insectos o cacas de roedores permitidas en la comida. Y si estas son las regulaciones en los Estados Unidos de América y Europa, te dejo para ti investigar cuál es la regulación existente en tu país. Aromas naturales. ¿Cuántas veces lees en la descripción del producto que comes que contiene un sabor natural? Lo que no te cuentan es cómo se produce ese sabor natural, que en realidad es fácil de conseguir. Es posible simular el sabor de fresas, almendras o carne de res con la ayuda de bacterias o enzimas de muchos tipos de materias primas orgánicas. Y esas sustancias como base orgánica pueden ser serrín o cualquier resto del matadero o incluso los hongos del moho. Siempre que la materia prima se haya formado de forma natural, el sabor que se creó puede describirse como un aroma natural. ¿Pasteles cancerígenos? Los antioxidantes fenólicos sintéticos, tales como el hidroxibutilanisol, BHA, o su primo, el hidroxibutiltolueno, BHA, tienen su gracia. Los encuentras en todo tipo de alimentos, mantequillas, purés, cereales, carnes en conserva, cerveza, patatas fritas, bebidas secas y en mezclas de postres y pasteles. Son antioxidantes. Se usan para que los productos duren más tiempo. Evitan que la grasa de, por ejemplo, un pastel se mezcle con oxígeno y el pastel se ponga rancio. Digo que estos antioxidantes tienen su gracia porque claman que al alargar la vida de los organismos disminuyen la incidencia de cáncer causado por compuestos químicos, o sea, que nos protegen de cánceres. Bueno, el BHT causa daño a los pulmones y el BHA promueve la acción de otros cancerígenos. Probado está que estos antioxidantes sintéticos producen cáncer de estómago e hígado en los ratones. Claro que nosotros no somos ratones. La industria alimentaria podría usar vitamina E en lugar de estos antioxidantes, ya que cumple exactamente la misma función de preservar los alimentos. Pero no es tan estable cuando se trata de temperaturas muy altas, con lo cual prefiere el uso del BHA y el BHT, que hasta hace 60 años sólo se utilizaba en la industria petrolífera para nuestro consumo humano, porque nosotros no somos ratones. Por lo que pueda pasar, yo evitaría las ES 320 y 321, que son los números de estas criaturitas. ¡Hola, españoles! ¡Latinoamericanos! ¡El australiano! ¡Aquí de nuevo con ustedes, eh! Y voy a parar aquí porque no quiero deprimirme ni hacer el vídeo muy largo. Aquí os he dejado 7 ingredientes y aditivos culinarios que probablemente formen parte de tu dieta y puedan estarte envenenando. Coméntame sobre otros que tú quieres que mencione. Yo tengo más. Tengo otros 7 de los que hablaré en otro momento. Son esos productos, como la soja y el maíz, genéticamente modificados para que aguanten herbicidas como el glisofato, que luego comen los cerdos y vacas y que luego comemos nosotros. Hormonas del crecimiento, como la ractopamina, que se usan en el ganado pero está causando que en China las niñas estén creciendo tetas prematuramente. El uso de lanolina en el chicle. El uso de aceite vegetal bromado en las bebidas refrescantes. Este aceite es un producto comúnmente usado como retardante del fuego en muebles y ropa ignífuga. Esos pesticidas que mantienen a nuestras frutas con una inmaculada presencia pero pueden convertirlas en dosis de puro veneno. El etefón, el regulador del crecimiento vegetal más utilizado, permite que todos esos artículos vegetales de las estanterías se vean iguales, pero te produce desde daño neurológico en forma de depresión por arriba hasta diarrea por abajo, afectando muchas de las otras partes de tu cuerpo que quedan en medio. Y la sal, sí, la que mató a mi padre. Matar mata, pero como es algo natural, pues tampoco vamos a culpar a las corporaciones alimentarias de ello. O sí, dependerá de las cantidades que decidan usar. En fin, que esta serie sobre el imperio de la alimentación no ha hecho más que empezar. Si te gusta, comparte el vídeo porque el número de reproducciones es el que va a decidir si vuelvo pronto o no. Y si quieres llevarte uno de mis botones de plata de YouTube, mira en la descripción del vídeo cómo puedes participar en el sorteo. Es sencillito. ¡Hasta la próxima! ¡La Paz! ¡Y ya está! ¡Ensalada de verano! ¡Ensalada gota! ¡Mmm, rica! ¡Evuela! ¡Buen apetito! ¡Hasta otra! Música Gracias por ver el video.